Figueroa, señor Epifanio Figueroa, ahí están los amigos, el señor Epifanio Figueroa del Rancho El Dorado, que presenta un toro de volumen importante, un toro gacho, barcino, gato Ahí están esperando el portazo ¡La vuelta! ¡Le pega, le pega, le pega en el cajón! ¡Va mal el jinete! ¡Va mal y pelea! ¡Va mal el jinete! ¡Va mal, le echa la mano! ¡Va mal, le echa la mano! ¡Va mal, le echa la mano! ¡Va mal, le echa la salida! ¡Va mal, echa la mano! ¡Va mal! ¡Va mal! ¡Va mal, ve! ¡Va mal, ve! ¡Va mal, ve! Vamos a ver el jinete golpeado Los aguantó por valiente Los aguantó porque sabe que venía a montar Los aguantó porque sabía... Un tubo de fierro, el aplauso para este chamaco Si son tan amables, mis amigos Muchas gracias, muy amables Venado a recuperarse, por favor ¡Vámenlo con música al escenario!